Tres ajustes que debes desactivar de Google que están relacionados con tu teléfono Android. Estos tres ajustes tienes que quitarlos porque lo único que hacen es hacer más lento el teléfono. Son herramientas que ayudan a otras tareas, pero cuando se combinan o cuando empiezan a funcionar, ponen lento nuestro dispositivo y cuando estamos utilizándolo para algo, pues que realmente nos ayuda, que podría ser, no sé, editando videos en una conferencia, en el teléfono o jugando, etc., pues se pone bastante lento. Desactiva estas tres funciones de Google. Te muestro ahora mismo. Vámonos con lo que es el primer ajuste, amigos, que ustedes en sus dispositivos deben de cambiar. El primero, más que nada, vamos con este ajuste. Como ustedes pueden observar, me llega una notificación de que tengo 24 actualizaciones pendientes. Eso es porque yo he configurado para que mi celular no tenga las actualizaciones de forma automática. Muy probablemente estemos haciendo, no sé, cualquier tarea en una videollamada, editando o cualquier cosa que estemos haciendo en el teléfono y en ese momento puede ser que se le ocurra llegar a las actualizaciones y, pues, tengan que actualizarse ciertas apps y eso pone muy lento el teléfono. Para poder modificar esto, únicamente te vas a dirigir aquí a la Play Store y vas a darle aquí en lo que son ajustes y le vas a dar aquí donde dice configuración y preferencias de red. Aquí te van a aparecer estas opciones. Y vamos a dejar lo que es esta opción que dice no actualizar apps automáticamente. No se actualizan mis apps. Tú lo vas a tener en esta opción que dice solo por Wi-Fi o mediante cualquier red que es Wi-Fi y datos. Yo te recomiendo dejarlo en no actualizar apps automáticamente. De esa forma, pues, van a irse acumulando las actualizaciones hasta que tú decidas actualizarse. Y, pues, te va a llegar un mensaje así como este que dice hay 5 apps nuevas y hay 24 actualizaciones pendientes. Abres ese mensaje y, pues, te van a salir que todas estas actualizaciones son las que tienes que hacer. Le das en este botoncito que dice actualizar todo y de esa forma se van a actualizar en el momento que tú decidas. Pues, cuando yo sugiero hacerlo es cuando vayas a cargar el teléfono, cuando lo dejes conectado se esté cargando. En ese momento aprovechas para que se actualicen todas las apps o simplemente cuando te vayas a dormir. Y si no te sale el mensaje o no te llega cuando tú lo necesitas, lo único que tienes que hacer es dirigirte aquí a la Play Store. Vas a dirigirte al apartado de administrar dispositivo y apps y te va a aparecer aquí la opción de actualizaciones disponibles. Simplemente llegas hasta este apartado y le das en actualizar todo. Siguiente ajuste, amigos, que tienen que hacer para que su cuenta, bueno, para que prácticamente Google no ponga lento su teléfono, es dirigirse aquí a ajustes. Van a irse al apartado que se llama cuentas. Aquí van a encontrar uno. Se llama cuentas y respaldo. En otro se llama solamente cuentas. En otros modelos de teléfono, Huawei, etcétera, se llama cuentas. Le vas a adquirir cuentas y donde dice cuentas nuevamente vas a obtener lo que es toda esta información. Y vas a tener este apartado o esta opción que se llama sincronizar datos automáticamente. Lo que se sugiere aquí, amigos, es que esta sincronización ustedes la van a tener encendida. Yo lo voy a dar aquí en desactivar inmediatamente, pero es la sincronización automática. Pues los cambios que hagas en tus cuentas, que puede ser Google Fotos, Google Drive, pueden ser las cuentas de correo electrónico, pueden ser las cuentas del calendario de Google. Todas esas sincronizaciones que hace de forma automática van a poner muy lento tu celular. Entonces dice que es necesario. Algunas cuentas se copian automáticamente o los cambios que realices en el teléfono, incluso el navegador. Entonces esta opción pone muy lento tu dispositivo. Entonces lo que yo recomiendo es mantenerla desactivada. Y sí, cada que necesites sincronizar alguna cuenta, por ejemplo, puede ser alguno de los correos, como puede ser este de aquí. Y simplemente le damos en donde dice sincronizar cuenta y lo vas a hacer de forma manual. ¿Qué es lo que necesitas sincronizar? Bueno, o a lo mejor necesitas únicamente sincronizar lo que es Gmail. Bueno, pues simplemente le das aquí o en cualquiera de estos que necesites sincronizar. Lo puedes dar en estos tres puntitos y se sincroniza lo que es toda la cuenta en estos tres puntitos de aquí arriba. Y le das en sincronizar toda la cuenta. De esa forma, amigos, pues ustedes van a poder hacerlo cuando ustedes lo necesitan. Y no porque Google se los esté haciendo de forma automática. Y eso haga lento tu teléfono. Para finalizar, amigos, otro ajuste que deben modificar en Google es el siguiente. Se tienen que dirigir al apartado de ajustes nuevamente y van a ir directamente a los ajustes de Google. Aquí está. Le van a dar un toque y le van a dar en estos tres puntitos, luego salen estas opciones, tres puntitos de aquí arriba. Y le van a dar donde dice uso y diagnóstico. Y como puedes observar, pues yo lo tengo desactivado. Tú lo vas a tener activado, hay que desactivarlo. Esta opción lo único que hace es recopilar toda la información de errores o simplemente de actualizaciones que se quedaron pendientes. Errores en los sistemas de Android cuando de repente te falla una aplicación, cuando falla el propio Android y se reinicia, por ejemplo. Todos esos errores los recopila como información y los lleva a sus bases de datos Google para dar soluciones generales a todos los dispositivos. O para tu propio dispositivo, no el tuyo, sino para tu modelo, etc. Entonces, toda esa información la está recopilando todo el tiempo. Está actuando en segundo plano lo que es este uso y diagnóstico y recopilando datos y llevándoselos a la base de datos. Y eso, amigos, pues simplemente pone lento nuestro teléfono. Imagínense si se combinan las tres funciones, actualizar apps, la sincronización automática y el uso y diagnóstico. Es algo que volvería completamente lento nuestro celular. Por eso, desactiva esta opción. Si te ha gustado lo que es este video, no dudes en suscribirte a este canal. Nada me gustaría más que seguirte viendo por acá. Y recuerda que te voy a dejar más información en la descripción de este video. Por favor, comparte este video con tus amigos para que a más personas podamos ayudar. Déjame tu comentario de qué te ha parecido este video o si necesitas una petición. Yo todo el tiempo estoy leyendo los comentarios y estoy seguro que por ahí te puedo ayudar. Te estoy dejando algunos videos recomendados para que puedas seguir aprendiendo más para optimizar tu dispositivo. O simplemente, si te gusta la tecnología, algún video te puede interesar.